Bien, Pedro Pablo, la primera pregunta de Stalin Coveña, Match Deportes. ¿Qué es lo que más destaca de este cuerpo técnico comandado por Gustavo Alfaro para que la tri haya tenido un buen arranque en eliminatorias? Bienvenido. Primeramente, buenas tardes con todos. Creo que fue el grupo que pudo formar el profe y su cuerpo técnico. Tienen mucha humildad donde trataron de ser una sola familia y eso se ha conseguido y creo que, de base a eso, creo que a los chicos que vienen acá le está yendo muy bien, tanto en su club como acá en la selección, y por eso creo que hemos conseguido los triunfos en la selección. Siguiente interrogante, Juan Francisco Rueda, Vito, TVO. ¿Con Ángelo Preciado en Bélgica crees que la pelea por el lateral derecho de la selección será aún más intensa por la titularidad? Bueno, sí, no solamente por Ángelo, creo que Romario también es un muy buen lateral derecho, creo que Landazuri también. Esto es una pelea sana donde el que esté mejor va a jugar, donde el que esté mejor creo que el profe le dará la oportunidad y esto no es esperarse, sino que esperar la oportunidad. Tercera pregunta, Alejandro Fierro, Diario El Universo. El triunfo 6-1 ante Colombia, ¿fue el partido ideal de la Tricolor? ¿Qué aprendizaje táctico te dejó este partido? Creo que estuvimos aplicados en todas las líneas, creo que aprovechamos y sacamos ventaja muchísimo de lo que es acá a la altura y creo que se vio un grupo, se vio una familia unida como la selección y se vio el apoyo que tenemos del uno del otro. Bueno, creo que Venezuela es una selección que ha venido creciendo en los últimos años. Creo que hay que ir hasta Venezuela y creo que hay que tratar de hacer las cosas de la mejor manera porque es un rival muy fuerte. Cambio a Chile, ella es una selección como todo el mundo la conoce, es una selección muy fuerte, es una selección que sí tiene jugadores de muchísimo nivel, que la mayoría están en Europa, entonces nosotros acá tenemos que hacer respetar a la localidad, acá en Quito. Última pregunta, Daniel Costa, El Mercurio de Chile. El siguiente partido de Ecuador será en condiciones locales ante Chile. ¿Qué han analizado del rival tomando en cuenta que apenas tienen ellos un nuevo director técnico? Bueno, muy poco lo que pudimos ver esa vez cuando el profe nos mostró un nuevo video de Chile. Creo que lo del técnico, bueno, no pasa por ahí, ya son jugadores que se conocen de años que están en la selección, que siempre están yendo a la convocatoria y yo creo que es un rival donde hay que cuidar todas las líneas porque es un rival muy fuerte donde aprovecha si los deja jugar. Finalmente, tu mensaje a la afición de cara al respaldo que requiere la PRI en la siguiente fecha de eliminatorias. Bueno, nada, que siempre confíen en este grupo de jóvenes, que confíen en el cuerpo técnico, que tratan de hacer siempre las cosas de la mejor manera y nosotros trataremos de dejar todo por el país. Gracias por ver el video.